Música Mi nombre y caballeros, público presente Un gusto saludarles En este día muy especial para todas y para todos los ecuatorianos Que conmemoramos con altruismo, con alegría, con amor, con pasión, con patriotismo Los 187 años de la gesta histórica del torquete de Tarqui Y que lindo vivirlo aquí, en esta tierra Que acuna esta parte de la historia de nuestra patria ecuatoriana Iniciamos ya este desfile al celebrar los 187 años de la gesta histórica De la batalla del torquete de Tarqui Saludando y dando la bienvenida a la banda de música de la tercera división Del ejército Tarqui, acantonada en la ciudad de Cuenca Para quienes pido un fuerte y caluroso aplauso de todo este público Que se alborosa de entusiasmo, de pasión, de amor por nuestra querida patria El aplauso entonces, el agradecimiento y la más cordial bienvenida A la tercera división del ejército Tarqui, reiteramos Acantonada en la ciudad de Cuenca Queremos saludar también a todos los migrantes de esta bella tierra de Quirón Y porque no, a todas y a todos los ecuatorianos migrantes Residentes en otros lares del mundo Especialmente en los Estados Unidos Nuestro saludo a través de Radio Armonía 100.1 FM Y a través de www.chiras.net.es ¡Que viva la gesta historia de Tarqui! Muchísimas gracias Tenemos ya la gratísima presencia De las representantes De la belleza De la mujer jirodense Presidiendo Este magno desfile cívico-militar Muy buenos días A todas las reinas Saludamos a la reina de Quirón Señorita Fabiana Álvarez A la virreina A la señorita Cristina Solano A la reina de Carnaval Señorita Erika Hurtado A la cholita jironense Señorita José Toledo Muchísimas gracias María José Toledo Un abrazo cordialísimo Y ellas están haciendo ya su arribo acá Hasta la tribuna Para poder presenciar Y acompañarnos En este magno desfile Al conmemorar Reiteramos Los 187 años De la gesta histórica Del portete de Tarqui Un abrazo Un saludo cordial Para todo el público Que se ha dado cita Hasta este centro cantonal de Quirón Cuna De la nacionalidad ecuatoriana Saludamos en este preciso momento Y damos la bienvenida Al ingeniero Juan Cristóbal Llorel Gobernador de nuestra querida provincia De la SOAI Bienvenido señor gobernador Saludamos a la doctora Liliana Guzmán Asambleísta por el SOAI Orgullosamente jironense Bienvenida señora asambleísta Saludamos también al licenciado Diego Vintimilla Asambleísta por nuestra querida provincia De la SOAI Queremos saludar también Al abogado Roberto Albiar Delegado del señor ministro del interior Del doctor José Serrano Nuestro saludo cordial Muy buenos días autoridades Saludamos también por supuesto Al general Roberto Rubio Mesías Muchísimas gracias por la compañía Al coronel de Estado Mayor Conjunto a Wilson Meneses Al coronel de Estado Mayor Bayron Silva Rector del colegio Abdon Calderón Número 4 Saludamos Por supuesto A todas las autoridades Militares Que nos acompañan En esta mañana Damos la bienvenida en este momento A quienes conforman El Cabildo Municipal de Girón Muy buenos días señor alcalde Al señor José Miguel Usca El aplauso Para todos los ediles Muchísimas gracias A todos los señores concejales Al señor vicealcalde Al doctor Rodrigo Coronel Al licenciado Fausto Ávila Muy buenos días Al agrónomo Javier Panamá A la concejala señora Judit Ripán Y también al señor Fausto Benelcázar Muy buenos días Autoridades Del gobierno autónomo Descentralizado De esta bella tierra Ubicada Por supuesto En el corazón De nuestra Pequeña patria Azuaya Saludamos también Por supuesto A la señora administradora De la Casa de los Tratados El lugar En donde podemos encontrar Todos los maravillosos recuerdos Del Tratado de Paz de Girón Que se firmó El 27 de febrero De 1829 Saludamos también Al reverendo Parroco de Girón Al padre Víctor Cabrera Saludamos también Por supuesto A las autoridades De las dos parroquias Rurales Que pertenecen a Girón Tanto de la Asunción Como también De San Gerardo Un abrazo cordial La más fraterna De las bienvenidas Reunidas y reunidos Todos Para celebrar Alborosadamente Con el corazón Hinchido De amor Por nuestra patria ecuatoriana Muchísimas gracias Señor gobernador Distinguidos asambleístas Por nuestra querida provincia Por nuestra querida provincia Autoridades militares A los señores presidentes Punto uno fm Y triple w achiras Punto net punto s Iniciamos con el desarrollo De este magno desfile Pero antes El aplauso para todas las autoridades Público presente Que suenen esos aplausos Demostrando la alegría El cariño por Girón Por la patria toda Viva Girón Viva la batalla de Tarqui Iniciamos de esta manera Y para dar inicio Saludamos Al penemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios De Girón Adelante caballeros Adelante damitas Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios De Girón Un abrazo Buenos días Muy bien Muchísimas gracias Venga ese aplauso para Girón Para su pueblo Para sus autoridades Para los turistas Para los migrantes Que también siguen Y nos acompañan A través de Radio Armonía 100.1 FM Y www.achiras.net.es Iniciamos entonces Con la participación De las instituciones Que conforman por supuesto Este bello cantón Tenemos ya la presencia Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Del Cantón Girón Su jefe y comandante Pasa a pedir por supuesto La autorización Para poder ingresar Con toda su delegación Muy bien Larramos en este momento Para que el público Tenga conocimiento Muy bien Entonces Se ha solicitado El permiso Correspondiente Por parte del Benemérito Cuerpo De Bomberos Voluntarios De aquí del Cantón Girón Y el señor José Miguel Usca Ha dado la respectiva Autorización Para dar inicio El aplauso El aplauso Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos Acantonados Aquí en la ciudad De Girón En este momento Vamos a escucharle A la primera autoridad Municipal El saludo cordial El abrazo fraterno Para nuestro querido Alcalde Por favor Para el señor José Miguel Usca El aplauso Para él Buenos días Al Dios Creador De esta tierra De esta patria De este lugar Bello y sagrado Del país Como es Girón Al pensamiento Intentable De Simón Bolívar Y al hombre humano Estratega Sucre Que no araron En el mar Y a nombre Del pueblo De Girón Y sus parroquias De Asunción San Gerardo De sus hombres Y mujeres Y a nombre De nuestros hermanos Migrantes Y a nombre De nuestros queridos Concejales De la ilustre Municipalidad De Girón Señor gobernador Bienvenido A esta tierra Libérrima Señor general Roberto Rubio Bienvenido A esta tierra Donde Dio la luz Y dio nacer A nuestro Ecuador Estimado asambleísta Diego Ventimilla Asambleísta De la SUAE Liliana Guzmán Estimados Estimados Presidentes De las juntas Parroquiales Miembros De las juntas Estimados Directores Directoras De las instituciones Estimados Maestros Maestras Padres de familia Amigos Instituciones Privadas Locales Bienvenidos Bienvenidas Para seguirnos Comprometiendo Así como se comprometieron Esos hombres Heroicos El 27 de febrero De 1829 Cuando dieron Su sangre Para que esta tierra Y el Ecuador Sea Libre Y soberana Con esa misma Inspiración Bienvenidos Bienvenidas Para seguir aportando A que esta tierra Y el Ecuador Siga siendo Esa tierra De prosperidad Y desarrollo Bienvenidos Bienvenidos A celebrar Esas vidas Dadas por nosotros Y hoy nos toca Dar esa vida Y lo mejor Para que esta patria Y esta tierra Tan linda y querida Siga próspera Bienvenidos Bienvenidas Muy bien El aplauso Fuerte Fuertísimo Para el señor Alcalde De esta bella tierra Del Cantón Quirón Que hoy se viste De gala En este momento También vamos a escuchar El saludo cordial De parte De nuestro Querido gobernador El ingeniero Juan Cristóbal Lloret El aplauso Para el señor gobernador Bienvenido Muy buenos días Buenos días Con todos Y con todas Quiero saludarles En esta mañana Al noble Al hidalgo Pueblo De Girón Hoy es un día especial Hoy es un día de fiesta Girón está de pie Celebrando Celebrando Un aniversario más De creación Pero también El Ecuador entero Está de fiesta Porque gracias A esa gesta heroica A esa gesta libertaria Hoy podemos Decir Que estamos Encaminando al Ecuador Para un sendero De progreso Para un sendero Que tenga La posibilidad De augurar Nuevos días Para nuestros pueblos Y hoy El noble Pueblo de Girón Se suma A ese esfuerzo Mancomunado Y sin lugar a duda Este es un acto Especial Que vale la pena Que el pueblo De Girón Lo disfrute En su real dimensión Muchas gracias Señor alcalde Por la invitación Y un saludo Muy cordial A nombre Del gobierno A nombre del gobierno Del presidente Rafael Correa En estas fiestas De Girón Que viva Girón Que viva la patria Que viva Sí señor Gracias señor gobernador Reiteramos El agradecimiento Al ingeniero Juan Cristóbal Lloret Gobernador De nuestra querida Provincia de la SOAI Como también La presencia De todas las autoridades Tanto locales Provinciales Y nacionales Bien entonces Pedimos a la banda De música De la tercera zona Del ejército Tarki Acompañarnos ya Por supuesto Con esa buena vibra El aplauso para ellos Se lo merece Muchas gracias Para dar inicio Y al desarrollo De este desfile Cívico Militar Bien pedimos entonces Ya el arribo De la delegación Del cuerpo de bomberos Voluntarios De Girón Saludamos también Por supuesto Una vez más acá A la delegación Del cuerpo de bomberos Voluntarios De Girón Una delegación Del cuerpo de bomberos De Girón Rinde homenaje A los héroes De Tarqui Al conmemorarse Los 187 años De aniversario De esta gesta Heroica Esta institución Fue fundada El 6 de agosto De 1973 En la actualidad La estación Cuenta con 38 bomberos Voluntarios El personal Se encuentra En un operativo De seguridad Durante todo El trayecto Del desfile Flor A los héroes De Tarqui Dice El cuerpo de bomberos Y nosotros Les aplaudimos Nuevamente Gracias Al cuerpo de bomberos Voluntarios Del Cantón De Girón Saludamos 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 También a su jefe Y comandante Al señor Alcalde Del Cantón Señor José Miguel Usca Un momento para invitarles a hacer su arribo a la Empresa Pública Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Cubones. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos quienes se integran, a todas quienes son parte de esta importante Empresa Pública. Reiteramos, la Empresa Pública Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Cubones, M.I.E.P. Tiene como objetivos prestar los servicios de aseo, recolección, limpieza, tratamiento y disposición final de residuos especiales y peligrosos en el cantón. Dictar charlas de reciclaje con los establecimientos educativos para el aprovechamiento de los residuos orgánicos y su aprovechamiento agrícola. Importante trabajo por la salud, por el aseo, por el bienestar de Quirón y de todos los cantones que están apostados en la Cuenca del Cubones. El aplauso una vez más para ellas y para ellos. Bien, saludamos al Consorcio Público de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Cuenca del Río Cubones. Saluda y rinde homenaje al GAT en su aniversario. Saludamos también una vez más según las competencias legales al subpresidente, al señor José Miguel Ushka, representante de esta importante empresa. El aplauso. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. El momento para darle bienvenida a la Delegación de la Registraduría Municipal de la Propiedad. Muy buenos días a ustedes. Gente que arrime el hombro también para sacar adelante a su pueblo, a su gente. El Registro Municipal de la Propiedad lleva a cabo el Registro de Escrituras y Emisión de Certificaciones en el caso de demandas de alimentos, las certificaciones y prohibiciones de enajenar solicitados por la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Aplicar los descuentos según la ley en todos los trámites a favor de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Saludamos al doctor Carlos Serrano, que es el registrador de la propiedad del Cantón Quirón. Un momento para darle bienvenida a la Unidad Educativa Especial Quirón. Por favor, adelante. A ver, aplaudamos, mi gente linda, gente jirodense, turistas. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar aquí compartiendo esta alegría, este fervor, esta pasión por nuestra patria. Al conmemorar el día de hoy, 27 de febrero de este año 2016, los 187 años de la gesta histórica de Tarquín. Biografía de la Unidad Educativa Municipal Especial Quirón. La Unidad Educativa Especial Quirón fue creada el 6 de agosto del año 2007, debido a la necesidad imperiosa de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, para que puedan recibir un tratamiento integral y satisfacer sus necesidades educativas, especiales y terapéuticas. Actualmente asisten 40 niños, adolescentes y jóvenes con diversos tipos de discapacidad. Importante el trabajo, por supuesto. Importante los aplausos para la Unidad Educativa Municipal Especial de Quirón. A sus directivos, maestras y maestros, un abrazo fraterno, y hay que seguir adelante, fortaleciendo la educación. Saludamos a la licenciada Lorena Solano, directora de esta importante institución educativa. Damos la bienvenida en este momento al CBB, que está a nombre del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Adelante, por favor, caballeros. Muchísimas gracias. Podemos apreciar ahí en el banner, por supuesto, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Saludos en los 187 años de emancipación, por supuesto, de la gesta histórica del portete de Tarqui. Centro Infantil del Buen Vivir, Raitos de Luz. En convenio entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, y el GAN Municipal de Quirón. Funciona hace 12 años y atiende a niñas y a niños entre 1 y 3 años, brindando un desarrollo infantil integral. Cuidado diario, estimulación, salud, nutrición, recreación, participación de las familias y actores de la comunidad. Cuenta con un coordinador, Juan Carlos Asmal, cuatro educadoras de desarrollo infantil, Mayra Cabrera, Jacqueline Bendieta, Mónica Quesada, Teresa Murillo. Muy bien, por este importante trabajo que hace esta noble institución educativa, por el bien de Quirón. El aplauso más fuerte para los más pequeñitos, para las más pequeñitas, que el día de hoy se han vestido de gala para saludar a Quirón y a la patria toda, por la gesta histórica del portete de Tarqui. ¡Que viva Quirón! ¡Más fuerte! ¡Viva Quirón! ¡Viva Quirón! Saludamos por acá también al CNH del MIES, que rinde homenaje a nuestro querido Quirón. Muchísimas gracias a toda la delegación de niñas, de niños, maestras, maestros también. Entendemos que están algunos padres de familia, mamitas, que se han dado cita para acompañarles a sus pequeñas y a sus pequeños. Y nosotros también les acompañamos con ese aplauso de saludo, agradecimiento y reconocimiento en este día maravilloso para Quirón y la patria toda. Bien, hacemos un alto por favor a la banda. Va a haber la respectiva participación de esta importante institución, reiteramos, del CNH del MIES, acantonada aquí en la ciudad de Jirón. ¡Viva Jirón! A ver, solamente las autoridades. ¡Viva Jirón! Muchísimas gracias. Adelante entonces con la participación. Queremos aprovechar este pequeño intervalo para invitarles a todas las delegaciones educativas y toda la gente que viene participando de este magno desfile cívico-militar para que una vez que concluyan con el recorrido del mismo puedan acercarse a recibir el refrigerio que con todo el cariño del mundo les brinda el GAT municipal del Cantón Jirón. Así es que invitadas e invitados todos. Luego de culminado este desfile, invitadas e invitados todos a la sesión solemne. Bueno, podemos apreciar en este momento, aquí, demostrándonos prácticamente, valga la redundancia, lo que las y los pequeños realizan diariamente en sus aulas. Una partecita, por supuesto, ahí en compañía, en guía de sus docentes tutoras. Muy bien. Un poquito de música, si nos acompaña, por favor. Un poquito de música infantil que nos han pedido. Mientras tanto, damos lectura a lo que realiza y cumple el MIES del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Presente en su modalidad CNH, Creciendo con Nuestros Hijos. Constituye una de las modalidades del desarrollo infantil integral para implementar y promover la política pública. Se desarrolla a partir de procesos participativos de sensibilización y capacitación a las familias, brindándoles herramientas técnicas que les permite contribuir al desarrollo infantil integral de sus hijos e hijas. Se lo hace a través de visitas domiciliarias y encuentros grupales una vez por semana. Población objetivo, niñas y niños de 0 a 36 meses de edad que tiene un adulto o figura parental en su hogar. Para su desarrollo integral, prioriza la atención a grupos vulnerables en situación de pobreza. Cada educador o educadora familiar atiende a 60 niños y niñas con sus familias en actividades educativas. Objetivo general, promover el desarrollo integral de los niñas y niñas de 0 a 36 meses de edad. Como sujetos de derechos con la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y la articulación intersocial. El programa se encuentra distribuido en el sector urbano y rural de nuestro cantón. Se hacen presentes hoy con una pequeña demostración de actividades lúdicas que las familias realizan con sus hijos e hijas en su hogar, estimulando así el máximo desarrollo en cada uno de sus ámbitos. El aplauso grande para ustedes y por supuesto a todas las familias que apoyan y son parte de este importante programa, apoyado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. CNH, creciendo con nuestros hijos. El aplauso grande para ellas y para ellos. Gracias. Queremos reiterar nuestros saludos. El saludo cordial a quienes nos siguen a través de la señal de www.achiras.net.es. De manera muy especial en los Estados Unidos, a nuestras y a nuestros migrantes. El saludo cordial para ustedes. Y a través de la señal de Radio Armonía 100.1 FM. Continuamos con el desarrollo de este desfile cívico-militar. Invitamos por favor a hacer ya su respectivo arribo al Centro Integral de Atención Social Casa del Adulto Mayor. El aplauso por favor para la Casa del Adulto Mayor, para todas y todos sus integrantes. Un abrazo, fraterno, para ustedes. Centro Integral de Casa del Adulto Mayor. Este centro integral tiene como objetivo brindar atención a las personas adultas mayores para promover un envejecimiento activo a través de los diferentes talleres, actividades y servicios como psicología y terapias físicas. Dirección Leopoldo Peñerrera y Abraham Barzallo. Horario de atención de lunes a viernes, de 8 horas a 12 horas y de 13 horas a 17 horas. Se encuentra coordinado esta dependencia municipal, la licenciada Andrea Quichimbo. Un abrazo. A ver, el aplauso bien fuerte para nuestras y nuestros adultos mayores. Agradecemos también por la coordinación de todo este evento al señor concejal agrónomo Javier Panamá. Como siempre, excelente la programación y luego estaremos recordándoles lo que tenemos en este día muy especial para celebrar como tiene que ser los 187 años de la gesta histórica del portete de Tarqui. Bien, queremos saludar al doctor Luis Almeida en este momento también que es parte de acá de las autoridades que están en la tribuna. Saludamos en este momento al carro alegórico que representa a uno de los medios de comunicación más activos y más sintonizados, no solamente a nivel de Jirón, sino de toda la provincia de la Suay, parte de Loja y parte de la provincia del Oro. A la señal potente de 100.1 FM Radio Armonía, el abrazo, el saludo cordial. Saludos ahí para nuestros amigos, para nuestros colegas. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Muy buenos días a su gerente, al señor Fernando Pinos Rodríguez. ¿Cómo se inició la emisora Ecos del Portete? El legado de su padre Telmo Pinos. Bueno, tantas historias importantes para compartir en algún momento a través de la señal de 100.1 FM Armonía. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento damos la más cordial de las bienvenidas al personal del Hospital Quirón. Un abrazo fraterno para todas y para todos ustedes. Al personal administrativo, a todos los profesionales de la salud, al cuerpo de enfermería, auxiliares y demás funcionarios que elaboran día a día por la salud. Reiteramos, saludamos al personal del Hospital Quirón. El aplauso grande para todas y para todos ellos. Buenos días, gracias por acompañarnos en este día importante para Quirón y la patria toda. Saludamos al doctor Alex Torres, director de esta casa de salud. Continuamos, momento de invitarles a avanzar por supuesto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón es una institución financiera regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Fue fundada el 13 de noviembre de 2002 por iniciativa del padre José Miguel Usca, párroco de Quirón. En aquel entonces, quien con 52 personas deciden conformar esta como una respuesta a la necesidad de servicios financieros en la zona, incluyendo a los sectores que tradicionalmente han estado excluidos del ahorro y el crédito. Cuenta con reconocimiento jurídico mediante acuerdo ministerial 013, otorgado por la subdirección de cooperativas del Ministerio de Bienestar Social del Austro. La cooperativa tiene como eje la agricultura, ganadería, turismo, comercio y servicios, a lo que nos permite apoyar las diferentes actividades microproductivas generadas por nuestros asociados. En la actualidad, la cooperativa cuenta con 8.430 socios distribuidos en cuatro oficinas, ubicadas en Girón, Cuenca, San Fernando y Paute. El aplauso, por favor, para la cooperativa Señor de Girón. Soy mentalizador. En aquel entonces, reiteramos el señor José Miguel Usca, el día de hoy, el alcalde de esta bella tierra. El aplauso, por favor, de reconocimiento y agradecimiento. Bien, avanzamos entonces, saludando por acá al noble pueblo de Girón, a todos los visitantes y a través de los medios de comunicación, a todas y a todos los migrantes residentes de manera muy especial en los Estados Unidos. Un abrazo fraterno en este día memorable para nuestra patria ecuatoriana, al conmemorar los 187 años de la gesta histórica de Tarque. Vamos a pedir un aplauso bien fuerte solamente a las autoridades. A ver, ese aplauso bien fuerte, gracias por acá. Un saludo también muy especial para los presidentes de los GAT parroquiales que pertenecen a Girón. Tanto de la Asunción como también de San Gerardo, a todos los líderes comunitarios, a los presidentes barriales, a las representantes de la belleza de la mujer gironense, a todas y a todos nuestros visitantes que se han dado el cita el día de hoy. Bueno, momento de dar el saludo y el recibimiento a las instituciones educativas del Cantón Girón. Saludamos a la unidad educativa fiscomisional Agustín Crespo Heredia, con este aplauso bien fuerte de todas y de todos ustedes. Y con este grito, ¡que viva Girón! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Reiteramos entonces nuestro saludo a la delegación de la unidad educativa fiscomisional Agustín Crespo Heredia, ubicada en este centro cantonal, precisamente a nuestro frente. La unidad educativa fiscomisional Agustín Crespo Heredia de la comunidad Oblata, administrada actualmente por la hermana Marlene Jiménez. Saluda en su día al histórico y noble Cantón Girón, al conmemorarse los 187 años de la batalla del portete de Tarqui y la firma de los tratados de Girón. En sus inicios, nuestra institución se dedicó a impartir talleres de costura, hasta llegar al año 1950, cuando el padre Agustín Crespo Heredia fundó la escuela, la misma que llevaría su nombre, para desarrollar la educación de las niñas y niños jironenses, a cargo de las hermanas Oblatas, quienes contribuían con sus conocimientos y administración. Desde entonces, la escuela Agustín Crespo Heredia ha evolucionado educativamente, basándose en las disposiciones del Ministerio de Educación, teniendo varios cambios, entre ellos, la designación del establecimiento que consta actualmente como Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia. La misión de la Unidad Educativa es una institución con filosofía patovellana, que educa con convicción a la niñez y juventud gironense, desarrollando sus capacidades y fortaleciendo habilidades, con docentes comprometidos en la formación integral, generando cambios trascendentales para potenciar una educación en valores. La Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia dice, ¡Viva Girón! Saludamos también por acá, por supuesto, a toda la delegación, autoridades, de esta importante institución educativa, ubicada en este centro cantonal de Girón. Vamos a brindarles ese fuerte y cariñoso aplauso para todas ellas, para todos ellos, las niñas, los niños, los jóvenes, que son el futuro y sobre todo son el presente de Girón y de la patria toda. Muchísimas gracias a ustedes. La banda de música, la banda de la paz. Acá saludamos también a toda la coreografía que hace su participación y hace su paz en este momento por la tribuna en donde se encuentran las autoridades, tanto locales, provinciales y nacionales, quienes nos visitan en este día importante para Girón y para todo el Ecuador. En este día importante, reiteramos, sábado 27 de febrero, año 2016. Programa organizado por el GAT Municipal de Girón. Gracias a la coordinación del agrónomo Javier Panamá. Muchísimas gracias a ustedes. Público lindo. ¡Viva Girón! ¡Viva Girón! ¡Viva Girón! ¡Viva Girón! ¡Viva Girón! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Damos la bienvenida entonces a la Escuela de Educación Básica Tomás Quintanilla. Esta institución se encuentra ubicada en la comunidad del Chorro del Carmen. Saludamos a su delegación como también a su líder educativo, al licenciado Julio Ávila Chica. Vamos a darles ese aplauso, ese saludo cordial. Gracias. Y en este momento también, y en este momento también, las autoridades y los municipios nos ponemos de pie para saludar a nuestro emblema patrio. Gracias, gracias, gracias a la Escuela Tomás Quintanilla. Reiteramos, de la comunidad del Chorro del Carmen. Gracias. Recalcando Esta comunidad Es un atractivo turístico Del Cantón Giro La comunidad del Chorro Del Carmen Invitadas e invitados todos A visitar este Lugar turístico Reiteramos Paisajes naturales Que conserva La Municipalidad Del Cantón Giro La bienvenida Para la Delegación Estudiantil De la Escuela De Educación Básica Antonio Flor Institución Ubicada En la Comunidad De Santa Teresita Saludamos a su líder Educativo Al señor Marco Aguirre Actualmente Esta escuela Cuenta con 26 alumnos Posee desde Primero de Básica Hasta el séptimo De Básica El aplauso grande Por favor Muchas gracias ¡Viva Girón! La bienvenida En este momento Para dar la bienvenida Y saludar A la Delegación Estudiantil De la Escuela De Educación Básica Abraham Barzallo Ubicada En este centro Cantonal De Girón Con un afectuoso Saludo Tengo a bien Dirigirme A usted Y por su intermedio A quien corresponda Para hacerle llegar Dice La reseña histórica De este plantel Con mucho gusto Mientras tanto El aplauso Para todas Y para todos ellos Muchísimas gracias A ustedes Público lindo Autoridades invitadas Autoridades locales La Escuela De Educación Básica Abraham Barzallo Fue creada El 13 de octubre De 1975 Con la finalidad De contribuir En la formación Educativa Y académica A la niñez De este histórico Cantón Girón Cumple ya 41 años De entregar A la sociedad Gironense Personas Con los conocimientos Básicos Para incursionar Los diferentes horizontes Que esta Les ofrece Es decir Adolescentes Con visiones claras Para hacer frente A los retos Del futuro Con valores Y conocimientos Que han dado lustre Y honor A todos quienes Han sido parte De su formación Esta institución Educativa Lleva el nombre De uno de los más Preclaros Gironenses Antonio Abraham Barzallo Hombre De casta Liberal Que nació En el año De 1873 Y representó A su tierra Natal En los estratos De la educación Y de la política Ecuatoriana En la actualidad Cuenta con los niveles Inicial Y básico Y con maestros De vasta trayectoria Responsabilidad Y carisma En la noble Causa educativa Sustentada En los estándares De calidad Que es la política Del gobierno Nacional Se encuentra ubicada En la parte occidental De este centro Cantonal Dispuesto siempre A albergar A los estudiantes De este histórico Cantón Su misión Es la formación De estudiantes Con conocimientos Y valores Ingredientes básicos E ineludibles Para un futuro Eficiente Y promisorio La conformación De su escudo Los colores De su estandarte Y los versos De su himno Sintetizan El civismo El saber La pureza La virtud El reconocimiento Y el respeto A sus congéneres Y al suelo Que los vio nacer Sus maestros Sus estudiantes Y padres de familia Que forman Esta prestigiosa Comunidad educativa Saludan reverentes A Girón A las fuerzas armadas Y a la patria toda En estos 187 años De recordación jubilosa De las glorias Del portete Y los tratados De Girón Del 27 años De 1829 Atentamente Licenciado Humberto Clavijo Fajardo Director ¡Viva Girón! Y que viva La escuela De educación básica Abraham Barasallo ¡Viva Girón! 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 Gracias a toda la delegación de la Escuela de Educación Básica Abraham Barzallo. Saludamos a las niñas, niños, al personal docente y también a su directivo, al licenciado Humberto Clavijo Fagardo. El aplauso para todas y para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. De la comunidad de Cabuncata. Quizás una de las comunidades más alejadas de este centro cantonal. Pero aquí están con todo ese cariño, con todo ese fervor para realzar a la patria toda. El aplauso, por favor. Reiteramos para la Escuela Reinaldo Chico. Saludamos a la licenciada Vanessa Vázquez, su líder educativa. Muchísimas gracias a ustedes. Avanzamos, por favor. Momento de recibirles, asimismo, a la delegación estudiantil de la Escuela Gerardo Toledo, de la comunidad de Cachi. Y el aplauso para todas y para todos ellos. Gracias a esta importante delegación estudiantil. Saludamos también por acá a las maestras que laboran, a su líder educativa, a la maestra Vanessa, perdón, Miriam Kispi. Muchísimas gracias a ustedes. Momento de dar la bienvenida a la presencia de las instituciones educativas de las parroquias rurales que pertenecen a Girón. La bienvenida para la Escuela de Educación Básica Agustín Crespo Heredia, perteneciente a San Gerardo. Saludamos, su delegación estudiantil presente en esta mañana, memorable para Girón y la patria toda. Muchísimas gracias a ustedes, estudiantes, personal docente, directivos de la Escuela Agustín Crespo Heredia, de la parroquia San Gerardo. ¡Puerte los aplausos, por favor! ¡Puerte los aplausos, por favor! Gracias. 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 Bienvenida a la Escuela de Educación Básica Adolfo Torres de la Cofradía. Un saludo muy especial para ustedes, niñas y niños. Gracias a la maestra Ligia Astudillo, líder educativa de esta institución. Muchísimas gracias por la presencia, dando todo el realce a este día muy importante para todas y para todos los ecuatorianos. Seguimos y saludamos a la Escuela Alberto Peñerrera Chico de la Comunidad de San José de Zapata. El aplauso, los aplausos para la delegación estudiantil. Reiteramos, la Escuela Alberto Peñerrera de la Comunidad de Zapata. Saludamos a su líder educativo, al señor licenciado David Merchan. Muchísimas gracias. Bien, momento de dar la bienvenida a la Escuela de Educación Básica que lleva el nombre de esta fecha importante para Girón y para toda la patria, la Escuela 27 de Febrero. Que lleva, reiteramos, el nombre de esta fecha importante, día en que se libró la gesta histórica de la Batalla de Tarqué. Saludamos por acá a sus abanderados, a su abanderada, las autoridades y todo el público saludando a nuestros emblemas y de manera muy especial a nuestro tricolor ecuatoriano. Arribando en este momento, todo el cuerpo de Cachiporreras de la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero. Queremos reiterar también nuestro agradecimiento a quienes nos siguen a través de la señal de Radio Armonía 100.1 FM, como también a quienes nos pueden ver a través de la señal de www.achiras.net.es en todo el mundo, de manera muy especial para nuestras y nuestros migrantes jironenses y de todo el Ecuador. Un abrazo fraterno. Hasta que hagan su paso, queremos agradecer infinitamente al alcalde municipal de Girón. A la cabeza, su alcalde, el señor José Miguel Usca. A todos los concejales, de manera muy especial, al agrónomo Javier Panamá, quien coordina todo este tipo de eventos para celebrar, para conmemorar la gesta histórica de la Batalla del Portete de Tarqué. Y a la vez, a ustedes, hacerles una cordial invitación. Luego, de culminado este magno desfile cívico-militar, tendremos la sesión solemne a cumplirse en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraiz. Luego, el cuadrangular intercantonal de Coavole, lugar complejo deportivo de Pambadel. A las 20 horas, Gran Baile Popular, con la presentación de la Orquesta Los Tauros y Américo de Yo Me Llamo, lugar, Parque 27 de Febrero, organiza el GAT Municipal de Girón. Invitadas e invitados todos a celebrar, a conmemorar los 187 años de la gesta histórica del Portete de Tarqué. Saludar también, agradecer la presencia del ingeniero Juan Cristóbal Llorez, gobernador de nuestra querida provincia de la SUAE. A la doctora Liliana Guzmán, asambleísta por nuestra provincia. A licenciado Diego Vintimilla, de igual manera, asambleísta por nuestra provincia de la SUAE. Saludar también, por supuesto, al abogado Roberto Alvear, delegado del señor Ministro del Interior. Saludar al general Roberto Rubio, al general de Estado Mayor, Bayron Silva, al coronel de Estado Mayor Conjunto, Wilson Meneses, a la reina de Girón, señorita Fabiana Álvarez, a la virreina, a la señorita Cristina Solano, a la reina del Carnaval, señorita Erika Hurtado, a la cholita gironense, señorita María José Toledo, y demás autoridades que nos acompañan en la tribuna, presenciando y disfrutando, al igual que ustedes, amigas y amigos, de este magno desfile cívico-militar. ¡Gracias! Vamos a brindarles un fuerte y cariñoso aplauso a toda la coreografía de Cachiporreras, como también a quienes conforman la banda de Música de la Escuela 27 de Febrero, institución educativa al servicio de la niñez y juventud gironense. Institución que lleva el nombre de este día memorable para Girón y la patria toda. Queremos agradecer infinitamente a todas y a todos los estudiantes, al personal docente, y de manera muy especial, al licenciado René Chica, su director. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la Escuela de Educación Básica 27 de febrero. Momento de saludar y dar la bienvenida a la Unidad Educativa Sudamericana. El aplauso para ellas y para todos ellos, por favor. Bueno, también por acá queremos saludar, ¿por qué no? Aprovechar este pequeño intervalo a la señorita María del Carmen Monge, dice, reina de la parroquia San Gerardo. Póngase de pie, reina. ¿Está o no está? Allá, muy bien, el aplauso para ella. Para todas las reinas, en verdad, muchísimas gracias. A nuestro buen amigo también al señor Víctor Barreto, presidente del GAT Parroquial de San Gerardo. Bien, adelante, por favor, a la delegación de la Unidad Educativa Sudamericana. Le recibimos con ese fuerte y cariñoso aplauso, lo que caracteriza a la gente jirodense y de todo el Ecuador, ese cariño. Esa gratitud, ese cariño, ese amor por nuestra querida patria ecuatoriana. Y qué lindo el día de hoy festejar, celebrar este acontecimiento histórico, precisamente aquí, en la ciudad de Quirón, en donde está vacunada la casa, el Museo de la Casa de los Tratados. Les invitamos a los turistas, les invitamos para que visiten esta importante casa, centro turístico, en donde podemos encontrar muchos recuerdos de la firma de la paz, el Tratado de Quirón. Invitadas e invitados todos. Gracias al Instituto Sudamericano. Bueno, por acá, a nombre de las autoridades, queremos pedir de favor al público que estén atentas y atentos, en razón de que se han reportado ya, por acá, el robo de bienes de algunos ciudadanos. Y a los jóvenes, a los señores ladrones, disculpen el término, pedimos estar alertas, porque las autoridades ya están al tanto, así que no aprovechemos por acá este momento, para hacer de las suyas. Al público, pedimos estar alertas. Saludamos a la gente que nos visita desde la ciudad de Cuenca, un abrazo. A la gente que nos visita desde el Cantón San Fernando, a la gente que ha venido de la costa, también por acá nos dicen, a la gente de Guayaquil, a la gente de la provincia del Oro. Un abrazo también para toda mi gente de Santa Isabel, el cariño fraterno. Un abrazo para toda mi gente de Chabela. A la gente que nos mira a través de la señal de www.achiras.net.es y a través de Radio Armonía 100.1 FM. Somos, somos Sudamericanos. Somos, somos Sudamericanos. ¡Vamos, somos Sudamericanos! ¡Vamos, somos Sudamericanos! ¿Qué pasó con los aplausos para el Instituto Educativo Sudamericano? Saludando, rindiendo homenaje a esta tierra linda y a la patria toda al recordar, al conmemorar los 187 años de la gesta histórica del portete de Tarqui. Muchísimas gracias a ustedes. Saludando, rindiendo homenaje a esta tierra linda ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Recibimos en este momento a la delegación estudiantil de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero. Que suene los aplausos para ellas y para ellos. A ver, bien fuerte, reiteramos la presencia en este momento de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero. Expresa un efusivo saludo a toda la población jironense, de manera especial a sus dignas autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Al conmemorar los 187 años de la gloriosa batalla del portete de Tarqui y la firma de los tratados de Jirón. Ingeniero Rafael Ochoa, rector. Adelante por favor, bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Bien, entonces de esta manera hacen su presencia la delegación de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero. La unidad educativa Alejandro Andrade Cordero, antes colegio técnico agropecuario, es una de las instituciones educativas precursoras de nuestro cantón. Al ser la primera en ser creada en este próspero sector de la patria. Constituida en noviembre de 1966, como respuesta de las autoridades locales y nacionales al requerimiento de un grupo de destacados jironenses, de contar con una institución educativa secundaria que acoja a su juventud y los forme como personas capaces y emprendedoras para el beneficio local y nacional. En sus inicios, esta naciente institución recibió el apoyo económico del ilustre municipio del Cantón, conjuntamente con la donación de cuatro hectáreas de terreno en el centro cantonal, que destinarían para la construcción del edificio y campo experimental. En ese mismo orden, en febrero de 1979, el plantel recibió una segunda donación de terreno por un total de 16 hectáreas, ubicadas en el sector El Andamio, lugar en donde innumerables promociones de bachilleres han efectuado sus prácticas de campo. En noviembre de 2015, acaba de cumplir 49 años de brillante labor, constituyéndose en motivo de regocijo para la comunidad educativa e inspiración especial para renovar el compromiso de formación a la juventud de la localidad. Como toda institución educativa, el plantel ha atravesado por procesos de cambio que le sirvieron para fortalecerlo aún más, lo que ha servido para que en los actuales momentos, por decisión de las autoridades educativas y de gobierno, tenga la certeza de transformarse en una unidad educativa mayor, conocida como unidad educativa del milenio. Su planta docente y administrativa está conformada por un equipo de profesionales de amplia experiencia, preparados para cada una de las especialidades, tanto en el campo agropecuario como en lo turístico. Sus estudiantes y pares de familia cuentan con los servicios de un profesional del departamento médico, que garantizan un seguimiento constante en su salud. Con expectativa de comunidad educativa, se apresta a celebrar los 50 años de su creación. De esta manera entonces, público presente, autoridades, hace su participación importantísima, por cierto, la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero, con el aplauso y el cariño de todas y de todos ustedes. ¡Viva Girón! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la batalla de Tarqui! ¡Viva la batalla de Tarqui! ¡Viva la batalla de Tarqui! Reiteramos nuestro agradecimiento a toda la delegación de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero, estudiantes, personal docente, de manera muy especial al ingeniero Rafael Ochoa Rector. Bueno, hasta tanto queremos realizar una cordial invitación a nombre del Distrito 03, la Policía Nacional Distrito 03, que es Girón invita al ciclopaseo a realizarse el domingo 28 de febrero a partir de las 10 horas, punto de concentración parque infantil, traer su bicicleta y prendas de protección. Habrán puntos de hidratación durante su recorrido y excelentes premios. invitadas e invitados todos. la Policía Nacional Distrito 13, la Policía Nacional Distrito 23, incluyendo un funcionario imagining que Crown directamente attendió en esabahn auliad. ¡Gracias! 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 Fuertes los aplausos para despedir a toda esta hermosa delegación de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. ¡Gracias! Bueno, avanzamos con el desarrollo de este desfile cívico-militar, momento para saludar a la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial Azuay, Monseñor Leonidas Proaño, Centro de Apoyo Tutorial Girón. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, gracias por compartir esta fecha cívica para nuestro querido Ecuador. Saludamos entonces a la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial Monseñor Leonidas Proaño, los emblemas patrios, en mano de sus abanderadas, haciendo el paso en este momento por la tribuna. Saludamos en este momento a toda la delegación estudiantil, señoritas y señores estudiantes, saludamos al personal docente, al personal directivo. Esta institución se creó con el fin de apoyar a las personas con escolaridad inconclusa que no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios a tiempo. Siguiendo el ejemplo de su patrono, Monseñor Leonidas Proaño, que dijo, educar es liberar, pues la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Muchas gracias a la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial Monseñor Leonidas Proaño. Pedimos, por favor, que avancemos ahí quienes conforman la delegación del Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peñerrera. Peñerrera, ubicado en este centro cantonal de Girón, reiteramos, haciendo ya su arribo, el Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peñerrera. En el Cantón Girón, en el mes de noviembre de 1982, se creó el primer colegio femenino de entre los cantones de la Suay. Por tanto, es el pionero, por la necesidad imperiosa, de brindarle a la mujer una educación acorde a los lineamientos pedagógicos didácticos. Se dio el colegio femenino Rafael Chico Peñerrera, teniendo como rectores titulares al doctor Vicente Ortega, licenciada Julia Chimbo, licenciado Jorge Robalino, licenciado José Junio, licenciada Socorro Mosquera. En el año lectivo 1985-1986, el colegio entrega a Girón y a la sociedad la primera promoción, el 29 de septiembre, dice C. Bachilleros, el comercio y administración especialidad secretariado en español. Con el transcurso de los años, el colegio ha ofertado diferentes especialidades como son comercio y administración, comercialidad contabilidad, secretariado, especialidad administración polivalente en comercio y administración, especialización contabilidad y secretariado en español. Contador bachiller en ciencias de comercio y administración desde el año lectivo 2008-2009. Actualmente es mixto y cuenta con el bachillerato técnico polivalente en contabilidad y administración con la dirección del licenciado Juan Chasi Arias, rector. Integran esta comitiva el Comité Central de Padres de Familia, presidente, señor Ángel León, vicepresidente, el señor Cleber Panamá y la señora Rosa Loja Tesorera. Valga la oportunidad en esta fecha gloriosa para saludar a este bello rincón azuayo al cumplir los 187 años de la batalla de Tarqui. ¡Viva Girón! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el colegio de bachillerato Rafael Chico Peñerera! ¡Viva el Ecuador!nau al cumplir los 209 años de salto del país! ¡Viva el Ecuador!nau alegría! ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos para el colegio de bachillerato Rafael Chico saluda a Girón En este día memorable para la patria toda 27 de febrero año 2016 Compartiendo con ustedes todo este desfile cívico-militar En esta fecha muy importante Saludos cordiales, reiteramos para todas y para todos ustedes Público lindo, autoridades invitadas, autoridades locales Como también extender nuestro saludo cordial, nuestro abrazo fraterno Para todas y para todos nuestros migrantes en los Estados Unidos A través de Girón TV, a través de achiras.net.es Y a través de Radio Armonía 100.1 FM A través de Radio Armonía 100.1 FM Las autoridades, el público Gracias a ustedes, delegación del colegio de bachillerato Rafael Chico ач Amigos centХ Fino giupio de bachillerato Amigos centa Y a través de Radio Armonía 100.1 FM A través de Radio Armonía 100.1 FM Siguiente Aparte Amigos centah Le despedimos con este fuerte aplauso una vez más Gracias señoritas, señores estudiantes Gracias a todo el personal docente A sus directivos A todo el cuerpo de sanqueros de esta importante institución educativa Mil gracias por compartir, gracias por su presencia Recordamos a los directivos Que luego de que se concluya con el recorrido Acercarse hasta la casa matriz de la cooperativa de oro y crédito Señor de Quirón Para que reciban el refrigerio Para toda su delegación Muchísimas gracias ¡Viva Quirón! Momento precisamente para darles la bienvenida A la delegación de la unidad educativa En la ciudad de Quirón Con el aplauso grande de ustedes Gracias a la banda musical De la tercera división de ejército Tarkin Acantonada en la ciudad de Cuenca Como siempre presentes En este tipo de eventos Y aún más En este tipo de eventos cívicos Anticipamos La presencia De instituciones educativas Que han sido invitadas Desde la ciudad de Cuenca Y desde otros lugares De nuestro querido Ecuador Desde ya Muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación Del GAN Municipal De Quirón De manera muy especial Del señor alcalde Del señor José Miguel Huska De los señores concejales Y del coordinador Del presidente de la comisión El agrónomo Javier Panamá Muchísimas gracias a él también Por la cordial invitación Para acompañarles en la narración Muchas gracias Su amigo Que les acompaña Franklin Antonio Hidalgo Un abrazo grande Un sincero Dios le pague También a nombre del sonido A nombre de Eclipse Total Producciones A nombre de su representante Y gerente propietario El señor Segundo Cecilio Como sus cal Aprovechamos también Para hacer un poquito Un saludo de publicidad Gracias A Farmacia Municipal Quirón Saluda al histórico Cantón Quirón En un aniversario más De la batalla Del portete de Tarqui Invita a toda la ciudadanía Quirónense A que nos visiten Y a que nos complacen Atenderlos Pues contamos con medicinas Y productos totalmente Accesibles A precios cómodos Dirección Antonio Flor Y García Moreno Les esperamos Un saludo hoy a la gente De Farmacia Municipal Quirón Gracias también por supuesto El Imperio Cerámico Nos especializamos En cerámica Al frío y al calor Cerámica decorativa Y utilitaria Restauración y venta De artesanías Productos Bajo pedido Mario Alvear Propietario Estamos en Quirón En la avenida Quirón Pasaje Y Eloy Alfaro Teléfono 276-140 Gracias Al Imperio Cerámico Continuamos Apreciando Este magno Desfile Cívico Militar Continuamos Reiteramos Acá con la presencia De la delegación Estudiantil Del colegio Ciudad de Girón Hasta tanto Damos lectura A lo siguiente Unidad Municipal De Tránsito De Girón Su función Es proveer Títulos Habilitantes Concesiones Permisos Y renovaciones De operaciones Vigila Y precautela La seguridad vial Con la señalización Horizontal Y vertical Del centro cantonal Y los centros parroquiales También se encarga De los aspectos De movilización Vehicular Revisión Vehicular Trámites De traspaso De vehículos Renovaciones De matrículas Vehicular Constataciones De flota Vehicular Dirección Juan Vintimilla Y García Moreno Le recibimos Con los aplausos Por favor A todo el cuerpo De cachiporreras Del colegio Ciudad de Girón Institución Que lleva el nombre De este pedacito De patria Cantón Ubicado En el corazón De nuestra querida Provincia De la SUAE Que el día de hoy Se viste de fiesta Se viste de colorido Se viste de gala Para celebrar Alborosadamente Con todo ese cariño Con todo ese amor Con toda esa pasión Con todo el patriotismo Con todo el civismo Los 187 años De la gesta histórica De la batalla De Tarqui Viva Girón Viva el Ecuador ¡Gracias! 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 Muy bien Una integrante Del cuerpo De cachiporreras De esta importante Institución educativa Ha invitado Al señor alcalde Al señor José Miguel Usca Para bailar Para celebrar Y las demás autoridades Acompañamos Con las palmitas A ver ¡Nos alegramos! Nos llenamos De buena vibra De alegría De emoción ¡Que viva Girón! A ver ese pasito Señor alcalde Muy bien Muchísimas gracias Acá todas las autoridades Señor gobernador Un gusto tenerlo En Girón Muchísimas gracias A los señores Representantes De las Fuerzas Armadas Demás autoridades Al padre Víctor Cabrera A los señores Presidentes De los GAT Parroquiales Señores Tenientes políticos Señor jefe político Del cantón Representantes De la belleza De la mujer Gironense Un abrazo El agradecimiento Para todas Y para todos ustedes Y al público Que es la parte Más importante Y medular ¡Viva Girón! Saludamos también A todo el cuerpo De sanqueros De esta institución Educativa Vengan el aplauso Para ellos Por favor Gracias acá A todos los sanqueros Que también han preparado Un número Muy especial Adelante ¡Gracias! 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 Gracias a todo el cuerpo de Sanqueros del Colegio Ciudad de Giron, rindiendo homenaje y pleitesía a su tierra natal, al conmemorar los 187 años de la gesta de Tarqui. Quédio, guiadió, 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 guiadió. ¡Quédio, guiadió! Las autoridades y todo el público Puede acompañar con las palmitas Me dicen acá, no hay problema A ver autoridades, señor gobernador Dándole ejemplo, eso, señor alcalde Bueno, a través del drone Que ya está al aire De www.chiras.net Y Girón TV Queremos saludar a todos los migrantes En los Estados Unidos Ahí tenemos el drone De www.chiras.net Y Girón TV Por acá también la Agencia Nacional de Tránsito Transporte y Seguridad Vial En nombre de su directora provincial La ingeniera Fabiola Ordóñez Saluda al noble pueblo del Cantón Girón En los 187 años De la batalla de Tarqui Bienvenida, ingeniera Póngase de pie para conocerla Le damos el aplauso Bienvenida, ingeniera Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias a la participación estudiantil Gracias también a todo el personal docente Del colegio de la ciudad de Javier El colegio Ciudad de Girón Gracias a la licenciada Eulalia Clavijo Rectora de esta importante institución educativa El aplauso para todas y para todos Por favor Quienes conforman el colegio Ciudad de Girón Dentro del personal docente también saludamos a nuestro buen amigo, al señor Secretario del Sindicato de Soférez Profesionales del Cantón Giro, al doctor Patricio Guaricela. Un abrazo, gracias por acompañarnos. Y precisamente, nos aprestamos ya para recibir al Sindicato de Soférez Profesionales del Cantón Giro. Nos alistamos. Mientras tanto, los aplausos para el Colegio Ciudad de Giro. Muchísimas gracias a ustedes. Para toda la delegación estudiantil, para todo el personal docente, para la señora rectora, nuestro agradecimiento muy sincero, esto a nombre del GAT Cantonal de Giro, a nombre del alcalde, el señor José Miguel Uxca. Bien, momento de saludar y dar la bienvenida al Sindicato de Soférez Profesionales del Cantón Giro. Bienvenidas y bienvenidos, acá a todo el cuerpo de estudiantes que se preparan para ser los futuros profesionales del volante. El saludo, el aplauso para ellas y para ellos. Sindicato de Soférez, el 7 de mayo de 1979 se constituye el Sindicato de Soférez Profesionales del Quirón. Y, consecuentemente, gracias a las gestiones realizadas por distinguidos hombres del volante, consiguió su escuela de capacitación como una institución privada que tiene como finalidad servir a la población azuaya y del Ecuador. El profesor labora en jornada nocturna de lunes a viernes y en jornada matutina los días sábados y domingos. Actualmente, ofrece cursos de capacitación para obtener el título de conductor profesional tipo C, D y E. Cursos para recuperación de puntos conforme los planes y programas aprobados por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. Su misión es formar a la nueva clase del volante con un alto grado de valores y responsabilidad social, proporcionándoles una profesión de inmediata aplicación en el campo del volante para que puedan brindar un servicio de transporte particular y comercial seguro para toda la ciudadanía. Contamos con personal altamente capacitado para brindar una correcta educación en todas las áreas de la conducción, así como con vehículos equipados, equipos de valoración, pólizas contra accidentes y demás implementos, siendo nuestro objetivo educar a los nuevos profesionales del volante. El aplauso, entonces, para el sindicato de choferes del Cantón Girón, ese aplauso. Muchísimas gracias. Bien, público presente, autoridades, momento de recibir a una institución de prestigio de la ciudad de Cuenca, el saludo cordial, el aplauso para recibir al Colegio Nacional Experimental, Benigno Malo, desde la ciudad de Cuenca. Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí y agradecer infinitamente a un nativo de esta tierra que es docente en esta noble institución educativa de la ciudad de Cuenca. Para usted, nuestro reconocimiento, señor licenciado Norman Alvear Álvarez. El aplauso, gracias a él, tenemos acá la presencia de la delegación del Colegio Experimental Benigno Malo. Los aplausos, ¡Viva Girón! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 De igual manera, con todas las autoridades, que se han dado cita a este pedacito de patria, aquí a la ciudad de Girón, para conmemorar los 187 años de la gesta histórica del portete de Tarkin. ¡Gracias! Nuestro saludo y agradecimiento también a quienes nos siguen a través de la señal de Armonía 100.1 FM, como también a través de la señal de www.achiras.net.es, como también a través de Girón TV y más medios de comunicación presentes en esta jornada cívica militar. ¡Viva Girón! ¡Viva el Ecuador! ¡Gracias! 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 y nos recuerda que el objetivo de nuestro ejército vencedor no es sólo mantener la soberanía de nuestra patria, es mantener vivo el recuerdo de nuestra historia, el orgullo de nuestros héroes, la fe de nuestros hijos y el honor de nuestra nación. La 3ª División de Ejército Tarki y sus unidades acantonadas en la Plaza de Cuenca saludan a la ciudadanía del Cantón Girón por conmemorarse el Día Clásico del Ejército Ecuatoriano y el centésimo octagésimo séptimo aniversario de la Batalla de Tarki y le rinde un justo homenaje a la vez que expresa un mensaje de hermandad, compañerismo, honor y lealtad, valores que nos motivan a celebrar juntos, pueblo y ejército, esta fiesta cívica. Gallardo y Altivo, el señor Teniente Coronel de Estado Mayor Fabio Álvarez, comandante del grupo de artillería número 79, general Pintac, se acerca a la tribuna de honor para solicitar el permiso respectivo a mi general Roberto Rubio Mesías, comandante de la 3ª División de Ejército Tarki, para continuar con este justo homenaje del ejército vencedor al Cantón Girón. Buenas tardes, señor Ingeniero Juan Cristóbal Lloret, gobernador de la provincia de la Azuay, señor José Miguel Luzca, alcalde de Girón, buenas tardes con todos. La 3ª División de Ejército Tarki, en esta fecha, el 27 de febrero, rinde homenaje a los 187 años de la Batalla de Tarki y Día del Ejército Nacional. Pero rinde homenaje también a esta hermosa ciudadanía de este histórico Cantón de Girón. Con la veña del señor Gobernador, señor alcalde, vamos a dar inicio a la parada militar. Continúe, por favor, por favor. ¡Gracias! 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 Con gran fervor cívico, recibamos al sagrado tricolor nacional que flamea altivo y orgulloso en este momento, al igual que flameó el 27 de febrero de 1829, cuando 8.000 soldados sureños se atrevieron a atacar la tierra de sus libertadores, pero no pudieron con 4.000 bravos soldados gran colombianos que con espíritus indomables supieron ser inferiores en número, pero superiores en coraje, honor y valentía. El sol, el oro, el cielo, el mar y la sangre que derramaron nuestros héroes por darnos la libertad se ven representados en nuestro sagrado tricolor nacional. ¡Gracias! 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 A lo largo de la historia, el comandante ocupó siempre en la falange un puesto estratégico entre sus huestes indomables. Por tal motivo, hasta la actualidad se conserva esta tradición, dándole al comandante un lugar a la cabeza de un dispositivo de guerra, siendo muestra de ejemplo, sacrificio y liderazgo. Las instituciones que han sabido persistir en el tiempo lo han hecho porque a su vez han sabido cumplir con lealtad el mandato para el cual fueron creadas. El Colegio Militar Abdon Calderón es un ejemplo de lo afirmado. Desde el año de 1992, en que el señor general José Gallardo Román, en ese entonces comandante general del ejército, lo fundó viendo la necesidad de guiar al joven ecuatoriano por los senderos de la disciplina y el honor. El país ha sabido valorar el aporte que con devoción esta institución ha entregado a la juventud ecuatoriana. El Colegio Militar Abdon Calderón por décadas ha incluido en su currículum la formación integral de niños y jóvenes para la cual ha diseñado y ejecutado a través de varios proyectos la práctica permanente de valores fundamentales para la institución. El Colegio Militar Abdon Calderón Los valores y directrices del accionario educativo en la institución y ejes de la filosofía institucional son el honor, la disciplina y la lealtad. La metodología aplicada consiste en el trabajo como eje transversal que los docentes deben desarrollar en clases diariamente intercalando valores y virtudes. Y es así como la juventud militar se hace presente y le rinde un justo homenaje al Cantón Girón, al ejército ecuatoriano y a los héroes de la batalla de Tarqui. Y hace su ingreso a la tribuna de honor, el grupo de artillería autorremolcado número 79, general Pintac, el mismo que nace en el ejército ecuatoriano en el mes de marzo de 1982, elevando la operabilidad y operatividad de las unidades de artillería de campo a su máxima expresión. Por su importante poder de fuego, brinda seguridad ante el enemigo y certeza en el tiro durante el fragor de la batalla. Sus poderosos cañones permiten una alta movilidad y flexibilidad para las maniobras de nuestro ejército vencedor. También hace el paso por la tribuna de honor, el grupo de artillería lanzadores múltiples 80 Calderón, que con sus lanzadores tiene como característica especial la masificación de fuego. Soldados valientes, formados al calor del fuego y el cañón, henchidos sus pechos de orgullo, portando el emblema del arma del estruendo y del poder. Recibimos en la tribuna de honor al grupo de caballería motorizado de la tercera división de ejército. La caballería nos legó la libertad y consolidó la independencia de los territorios que hoy llevan el nombre del Ecuador. Sus jinetes sobre el lomo de corceles galoparon desde el inicio de la apopeya independentista por los campos de Cone, Yahuachi, Huachi, Verdeloma, Tinizagua y Camino Real. Recibimos en la tribuna de honor al batallón policía militar de la tercera división de ejército, unidad constituido bajo la dependencia orgánica de la tercera división, la misma que cuenta con personal altamente preparado y entrenado, los mismos que se emplean en caso de disturbios y motines. Esta gloriosa unidad del ejército vencedor nace con la misión de proporcionar apoyo en actividades específicas de policía militar. Hacen su paso triunfante por la tribuna de honor los vehículos de caballería motorizada, pero para hablar de caballería es necesario hacer un breve recorrido por su evolución histórica. Además, es fundamental considerar su desarrollo en nuestro ejército como un factor de poder dentro de la estructura del Estado. Con el devenir del tiempo, los comandantes se vieron en la necesidad de contar con tropas móviles y flexibles, con capacidad de arrollamiento físico y psicológico que les permitieran obtener una inmediata superioridad sobre el adversario. Para efectivizar esta nueva táctica como innovación bélica, se utilizó al caballo y actualmente vehículos motorizados. A partir de entonces, se registraron éxitos y victorias decisivas para los grandes capitanes y comandantes de nuestro ejército vencedor. Artillería antiaérea, sinónimo del cañón y la pólvora, de los himnos y los estandartes rojo y negro. Su religión es nuestra patria, su devoción su pueblo, lo que hace de los soldados artilleros, hombres de honor, disciplina y de nobles sentimientos de unidad y patriotismo. Observamos con fervor cívico el paso de los vehículos que se cubrieron de gloria en la gesta del Alto Cenepa, realizando misiones especiales de fuego. En su honor, el vehículo Ural lleva consigo las estrellas que recordarán por siempre la participación decisiva en la gesta de mayor significación para las Fuerzas Armadas del Ecuador. Disparó 604 cohetes, por lo que fue condecorado gracias al valiente y valeroso desempeño del soldado de artillería en la victoria del Cenepa, escribiendo así, con sangre y fuego, una de las páginas que nunca olvidaremos en la historia de nuestro Ecuador. despidamos a la banda de músicos de la 3ª División de Ejército Tarki, hombres convencidos y cohesionados de su profesión y vocación militar. ¡Gracias! 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 Es así como la 3ª División de Ejército Tarki saluda al noble e ilustre Cantón Girón al recordar el centésimo, cagésimo séptimo aniversario de la Batalla de Tarki y por conmemorarse el Día Clásico del Ejército Ecuatoriano. Señoras y señores, muchas gracias. Distinguidas autoridades, público presente, muchísimas gracias por la compañía, invitadas e invitados todos al Salón del Pueblo para el desarrollo de la sesión solemne. A las 14 horas, el cuadrangular de ecuavole intercantonal en el Coliseo de los Deportes y a las 20 horas, 20 horas, tendremos por acá el gran baile a cargo de la Orquesta Los Tauros.